¿Qué tal amigos? Bienvenidos una semana más a la cocina de Adrián. Esta semana vamos a hacer pescado frito, pero no un pescado frito normal. Vamos a currarnos un poco más y vamos a hacer un plato casi estrella Michelin. Pero verdaderamente será bien, bien fácil. Así que si quieres ver cómo se hace todo esto, ¡vamos a por ello! Allá abajo, a la derecha, hay una pestañita y ahí está bien descrito todos los ingredientes que aquí los tienes. He comprado dos doradas bien, bien frescas. Ahora comenzaremos dando un corte en la cola. Con la punta del cuchillo vamos a abrir todo el lomo de la dorada. Seguimos bordeando y vamos a intentar sacar todo el filete de la dorada. Si quieres ahorrarte este paso, dile a tu pescadero que te lo haga, que será mucho más fácil. Pero sacar estos filetes te tardará solamente 5 minutos. Y así de limpio tiene que quedarte sin nada de espina, sin nada de raspa. En esta receta vamos a usar dos doradas para 4 personas. Haremos lo mismo con las 4 caras de los 2 pescados y los filetes limpios vamos a picarlo en cuadrados pequeños. Le pondremos un poquito de sal y pimienta y lo reservaremos en un plato para comenzar con la salsa Orly. Comenzaremos añadiendo 200 gramos de harina. Y esta es una Orly especial porque le pondremos una cucharadita de sésamo, una cucharadita de pimentón dulce, una cucharadita de orégano y una cucharadita de ajo en polvo. Pondremos 300 mililitros de cerveza y solo queda revolver toda esta mezcla. Si haces esta salsa no tendrás que ir a germinacio porque estarás unos 5 minutos revolviendo todo esto sin parar. Y es así con esta consistencia que tiene que quedarte ni muy líquida pero tampoco muy espesa. Entonces en un bol pondremos 200 gramos más de harina y pasaremos la espina y la cabeza de la dorada por toda la harina. Que no quede ni una sola parte sin cubrir bien bien de harina. Aceite bien caliente a la sartén. Número 9 en la vitrocerámica. Y pondremos a freír la espina con la cabeza y ya verás que crujiente va a quedar esto. He puesto un litro de aceite y 3 minutos por cada cara y te va a quedar súper súper crujiente. Te invito a que te suscribas si aún no lo has hecho. Apóyanos con un pulgar arriba y déjanos un comentario diciéndonos que te va apareciendo nuestras recetas. Esto parece una galleta pero verdaderamente ahí adentro hay muchísima carnita blanca y te puedes comer también todo lo que está dentro de la cabeza. En la mezcla mágica que hemos hecho para rebozar pondremos todos los filetes que previamente lo hemos picado en cuadraditos. Lo freiremos durante 4 minutos con el aceite bien bien caliente. Esta mezcla mágica que hemos hecho para rebozar puedes utilizarla para cualquier otro rebozado. Ya sea pollo, gambas o cualquier otra cosa que se te ocurra comerte frita. Vamos a dejarlos durante 4 minutos pero tampoco te olvides de ello porque no queremos que se nos pase el pescado. Pasado el tiempo así de doradito te van a quedar estas frituras. Para emplatar pondremos un poco de ensalada verde que tengas por casa. También voy a añadirle un poquito de cebolla morada picada en juliana. Picaré una lima o limón en gajos bien pequeños y lo pondré alrededor de todo este círculo. Y lo hacemos así para poner la dorada justo en el centro porque ya que está caliente si la ponemos encima de la lechuga nos las va a poner muy que muy amarga. Y más arriba toda la fritura del pescado bien bien crujiente pero sin una sola raspa, sin una sola espina. Será solamente comer y comer y disfrutar con toda la familia. Un plato de pescado frito reinventado de otra manera pero muy muy sabroso. Está súper súper crujiente y muy muy bueno. Si quieres ver más recetas como esta suscríbete a nuestro canal, apóyanos con un pulgar arriba y nos vemos la próxima semana. Un beso grande, nos vemos.